¿Cómo esperas que me aleje si te quiero? No hagas caso de mis frases, son los celos, fíjate bien, comprende, mis ojos no saben mentir. Todo lo he dicho por juego, creo en ti, creo en ti. Es el miedo de perderte que yo siento, el motivo de estos raros pensamientos. Traigo una verdad para que calme lo triste que estás. Soy para estar a tu lado, para nada más. Deja que sigas solo, tu falsedad me espanta. Preferible será que te alejes de mí para siempre. Quiero recordar que has juntado de ilusión mi soledad. Quiero olvidar lo infeliz que me has hecho con tu mente. Deja que sigas solo, como tú al fin me hallaste. No interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. El dolor que en mi vida pusiste, la crueldad que en el alma me duele. Y olvidar todas las cosas tristes que tú eres. Y olvidar todas las cosas tristes que tú eres. Que has juntado de ilusión mi soledad. Quiero olvidar lo infeliz que me has hecho con tu mente. Deja que sigas solo, como tú al fin me hallaste. No interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. El dolor que en mi vida pusiste, la crueldad que en el alma me duele. Y olvidar todas las cosas tristes que tú eres. En la crueldad que en mi vida pusiste, la crueldad que en mi vida pusiste. No interrumpas en mí el impulso feliz de borrar. En la crueldad que en mi vida pusiste, la crueldad que en mi vida pusiste. Gracias por ver el video.